¡Vamos! 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 ¡Vamos, Padre! ¿Te importa poco si me miras ni lo noto? Aunque confieso nuestra unión, quiero encontrar voy de a tu madre ese esconde en su espalda un reparto recuerdo, un reparto recuerdo que esta noche en luna me volví a reencontrar con Silvia, Silvia Que en verdad tú eres tan hermosa Silvia, Silvia Que en verdad tú eres tan hermosa Que no me puedo contener No, 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 no me digas que no, por favor Por ti he robado el alba Por ti encontré la razón No, 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 no me digas que no, por favor Por ti encontré otra vez la razón Por ti encontré otra vez la razón Por ti encontré otra vez la gracia Es una historia que está pasando Alguien que no está solo hablando Es una historia que está improvisando Aquel que por ti resucitará Algo así que yo soy un desplazado Algo así que yo soy un desesperado Algo así que yo soy un desalciado No, 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 no me digas que no, por favor Por ti he robado el alba Por ti encontré otra vez la razón Por ti encontré otra vez la razón Por ti encontré otra vez la gracia De mi Santo Espíritu De mi Espíritu Santo Volver a renacer Es arrancarse esos vanos deseos Come on Llegará trascender Satanás vendrá esperando una trampa de hace tiempo Por ti Yo estaré acechando por mi Fama, dinero y placer Caer en trance profundo Hipnotizando entre hermosas pasiones Fama, dinero y placer Caer en juegos de poder Caer en trance profundo Caer en trance profundo Caer en trance profundo Al fin logré despertar Hoy te encontré el camino De mi Santo Espíritu De mi Espíritu Santo De mi Santo Espíritu 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 Porque encontré otra vez la gracia del Santo Espíritu, del Espíritu Santo.